Mientras tanto, víctimas de la petrolera Chevron se pronunciaron sobre las acciones legales que tomarán ante la resolución del Tribunal de la Haya a favor de la petrolera y que dejando en la impunidad la contaminación ambiental en la Amazonía ecuatoriana. Buenas tardes, le decimos a Daniel Borja, quien nos tiene más detalles en el siguiente informe. Daniel. Así es, amigos televidentes, compañeros, la unión de afectados de la petrolera Chevron Texaco dieron a conocer su quejar ante la resolución de la Corte de la Haya en donde favorecieron a la petrolera estadounidense para que el Estado ecuatoriano pague una indemnización por su supuesta injerencia y haberlos dejado en la indefensión ante la resolución judicial emitida hace unos años en Lago Agro. Además, puntualizaron que tomarán acciones legales en cortes internacionales. Hoy miramos que el Estado, con Turbenio, con Chevron, quiere llegar a acuerdos. Y eso me parece que no está defendiendo como corte constitucional lo que se dio como Estado en vez de luchar por derechos humanos y por el derecho a la vida de los pueblos indígenas en vez de defender como que quiere llegar a algún acuerdo con Chevron. Eso repudiamos, rechazamos el inaplicable laudo arbitral y le decimos al gobierno ecuatoriano, al señor procurador, defiendan al Estado la soberanía del Estado ecuatoriano, los derechos de los compañeros de la Constitución ecuatoriana y no claudiquen tampoco ni se arrodillen frente a esta empresa transnacional. La unión de afectados de la petrolera Chevron Texaco y así también Acción Ecológica y otras organizaciones se han sumado a apoyarlos para poder enfrentarse ante la petrolera estadounidense y poder tener una resarción ante la contaminación ambiental que se habría registrado hace muchos años en el oriente ecuatoriano y que actualmente todavía sigue generando afectaciones en las poblaciones que día a día viven en este lugar. Hasta aquí el informe que les hemos preparado. Muy buenas tardes.